Lo primero que ha destacado el candidato socialista a la Alcaldía de Almería es que si llega a ser alcalde tiene claro que va a hacer una férrea defensa de lo público. Lo segundo que haría sería la creación de un órgano de pleno para fiscalizar las concesiones. Y en tercer lugar, asegura que no volvería a concesionar ningún servicio nuevo. No voy a volver a concesionar ningún servicio municipal nuevo. Nuevo. ¿Eso qué significa? Que lo que ya está concesionado lo vigilo, lo controlo y lo superviso. Ahora hablaré de las que cumplen. Pero ningún nuevo servicio no voy a concesionarlo. Por lo tanto, no habrá más privatización de ningún nuevo servicio municipal. Juan Carlos Pérez Navas ha destacado que él no es partidario de dar prórrogas a las concesiones y que esos servicios, en la medida de lo posible, los asumirían los empleados municipales. También ha explicado que si sale elegido alcalde no va a contar con ningún asesor porque ya hay suficiente con el trabajo que realizan los empleados públicos.